Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Retro Games Lab. Yo soy JP y bueno, hoy vamos a estar trabajando en estas Nintendo DS que compré hace un par de semanas ya. Les puedo dejar ese unboxing por aquí, recomendado para que lo ven si no lo han visto. Donde abrimos esta Nintendo DS Lite, que trae varios restos de calcomanías. Esta no trae el lápiz y que de hecho tenía un defecto en esta pantalla. ¿Ya? Voy a estar trabajando con esta porque la quiero desarmar, quiero repararla, que quede impecable. Pero, además, tenemos otra Nintendo DS que de hecho estoy cargando. Ahí está prendida y bueno, ahí está el cargador original que corresponde a esta. Esta venía con un cargador alternativo. Y trae unos stickers acá porque esta es la versión más brillante. una DS Lite negra, brillante. Y esta es la Red Crimson. Que la quiero dejar igual, como así roja. Pero bueno, y esta sí trae el lápiz de hecho. Pero el problema de esta es el Power, que está suelto, no vuelve. Entonces quisiera revisar esto y ver cómo está. Porque este enciende correctamente, pero esta no. Entonces, vamos a... La idea ahora es revisarlas. Ver qué podemos hacer con ambas. Ver si las podemos rescatar. O una, o las dos. Así que nada, pongo el intro y nos vamos con esto. Dejaremos la DS Lite con mods aparte para que continúe cargando y nos centraremos en la versión Red Crimson. Al encenderla, veremos que en la pantalla superior tiene problemas. Entonces, lo primero será revisar la DS Lite con los mods para ver si logramos hacer que encienda. Esto quiere decir, revisar el switch del Power que se encuentra suelto. Si logramos hacer que encienda, podríamos ver si ambas pantallas funcionan. Y así solo comprar una refacción para la DS roja, y de esta forma tendría dos DS Lite operativas. Si no enciende, tendremos que simplemente hacer el cambio y probar la pantalla. Debo confesar que nunca he visto antes una consola de este tipo. Así que desconozco en gran parte el método de armado y desarmado. Aquí podemos darnos cuenta del problema con el Power. No funciona, así que debemos abrir la consola y realizar este problema. Para comenzar, debemos tener cerca nuestro destornillador TinyWin. Ahora, si quieres tener el mismo destornillador que ocupo en mis videos, te dejo un enlace en la descripción a mi tienda en Mercado Libre para que puedas tenerlo. Así además, estarás ayudando al canal. Entonces, con nuestro destornillador TinyWin, quitamos los tornillos para abrir la consola. Importante, recuerda que hay dos tornillos bajo la batería, y dos ocultos por gomas protectoras cerca de la pizagra. Al abrir la consola, retirar unos botones R y L para que no nos molesten mientras vemos la placa. Mirando la placa, puedo ver que el componente del Power no está completo. Tal vez puedo repararlo en otra oportunidad, pero de momento, esta DS va a ser la donante de pantalla para la DS roja. Luego de abrirla, recordé que puedo separar la placa de la consola, quitando el flex de la pantalla y los cables. Y ya que estoy en esto, aprovecho de abrir la pantalla principal, que es la que vamos a cambiar. Para abrir la pantalla, debemos quitar las cuatro gomas que ocultan los tornillos, y luego con un destornillador Philips, los quitamos. Luego, haciendo palanca suavemente, podremos abrir la sección de la pantalla. Ahora, tenemos acceso a los parlantes y a la pantalla, y para quitarla, debemos hacer presión desde afuera, con mucho cuidado, ya que solo está adherida con adhesivo. Luego, quitamos los cables y enrolamos el flexible para sacar todo del plástico. Finalmente, tenemos todo el componente fuera, la pantalla defectuosa junto a los parlantes. Ahora, vamos a reunir los plásticos que podemos lavar con agua y jabón. La tapa inferior del ADS aún tiene algunos componentes que debemos quitar, así que utilizamos el destornillador Philips para dejarlo listo. Así que ahora, con todos los componentes plásticos listos para lavar, podemos seguir con la ADS que será donante de pantalla. Para continuar, debemos quitar el sticker del mod para tener acceso completo a la pantalla. Quitamos el flex y los cables para liberar la zona superior del ADS. Abrimos la sección de la pantalla, tal como lo hicimos con la ADS roja, y listo. Tenemos acceso a la pantalla que necesitamos transplantar. Quitamos todos los componentes que llevaremos a la ADS roja y los cambiamos al módulo plástico de la ADS roja. Ahora, tengo las dos pantallas de ADS Lite desarmadas y todo listo para el cambio de pantalla. Ahora, ya tengo todas las partes lavables listas y separadas. Puedo centrarme en quitar los residuos de adhesivo, ya que eso no saldrá con agua y jabón solamente. Para esto, utilizaremos el viejo y querido alcohol isopropílico directamente sobre el adhesivo. Y utilizando cotonitos, podremos removerlo por completo. En las partes donde hay mayor cantidad, como en la tapa roja superior, me ayudo con el cepillo de dientes. La idea es quitarlo todo antes de llevar al lavado. Y ahora sí, con las partes listas, vamos al agua. En un recipiente con agua y jabón, colocamos todas las partes lavables. La carcasa completa, las membranas, los botones, etc. Y rastregamos con el cepillo de dientes. Luego enjuagamos y dejamos secando para el armado más tarde. Vamos ahora con la limpieza de la pantalla Touch. Ahora, debemos retirar la pantalla táctil de la ADS Lite roja. Para poder limpiarla correctamente y darle una pasada a la placa. Para ello, debemos quitar el flexible que está visible. Luego giramos hacia adelante para retirar el pequeño flexible que está debajo y con ello liberamos la placa. Le damos una pasada con alcohol isopropílico a la placa para asegurarnos de que quede perfectamente limpia. Ahora, vamos a limpiar la pantalla. Para ello utilizaré un líquido de limpieza de superficies como celulares, pantallas de computadora, etc. Esto con un paño de microfibra para no rayarlo. Aprovechamos y limpiamos la pantalla superior, que fue la que retiramos de la ADS Lite, que fue donante. Y finalmente, antes de montar, le daré un repaso a las partes plásticas ya secas con el paño de microfibra y el líquido multiuso como último recurso. Para el armado, comenzamos con la pantalla táctil. Volvemos a montarla y conectamos los dos flexibles. Seguimos con la parte superior. Colocamos la pantalla, enroscamos el flexible y lo pasamos junto a los cables del micrófono por la tapa. Aseguramos correctamente y la reservamos para el montaje final. Ahora, volvemos a la parte inferior para colocar los botones en su lugar. Colocamos las membranas y reservamos. Llegamos ahora al momento de conectar las dos partes. Con mucha paciencia debemos pasar los cables debajo del slot de tarjetas y conectamos en sus respectivos puertos. Mucho ojo al momento de pasar el flexible. Este siempre debes enroscarlo para pasarlo por la bisagra. Colocamos la bisagra del lado derecho con el protector de la luz LED y aseguramos. Para ir finalizando, colocamos los pasadores de los botones R y L. Luego montamos los botones. Luego tapamos. Aseguramos con los tornillos en sus respectivos lugares y estamos listos para probar el producto final. Para la prueba, vamos con este Tony Hawk 2 de Game Boy Advance. La verdad es que no tengo muchos juegos de DS, pero tienen un par en camino. Probamos el Touch con el lápiz y funciona perfecto. Y listo. Luego de reiniciar, el juego lee perfecto y probamos. La verdad es que se ve bastante bien. La verdad es que resultó más rudo de lo que pensé, pero es una buena oportunidad de tener una portátil de Nintendo. Entre ambas que compré, decidí quedarme con la Crimson Red, que ya tiene mejor color y era la que venía más completa. En cuanto a la DS Lite con mods, decidí dejarla desarmada como partes. Y con eso, despido este video de regreso al canal después de tanto tiempo. La verdad es que me costó una enormidad, así que realmente te agradecería ese like. Siempre puedes además dejarme algún comentario con sugerencias, ideas, críticas, etc. Recuerda suscribirte en el canal y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Comparte este video además con tus amigos. Sígueme en Instagram y Facebook para estar enterado de todo lo que se viene. Y como siempre te animo a que realices tus propias reparaciones. Nos veremos en un siguiente capítulo. Chau! Chau!